¿Qué tal, viajeros dependientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir. Hoy estamos... ¿Dónde estamos? Vamos a decir el nombre. Estamos en Jengielbach. Y diréis, ¿y qué es esto? Bueno, pues esto, como habéis visto en la presentación, es lo que se considera el pueblo más bonito y más encantado de toda la selva negra. Que recordamos que esto está en la región de Baden-Württemberg, en el sur de Alemania. O sea que vamos a hacer una visita muy, muy bonita, callejear por sus calles y vamos a ver si nos sorprende. Sí, vamos a ver. Después de enamorarnos poquito a poquito ya con el casco antiguo de Jengielbach, hay una curiosidad que hemos leído en nuestra guía que os queríamos compartir para que veáis la importancia de este lugar en la selva negra. ¿Qué se ha rodado aquí? Aquí se ha rodado una película, la de Tim Burton, de lo que es Charlie y la fábrica de chocolate. O sea que no estamos hablando de cualquier lugar. Este hombre llegó aquí y dijo, este pueblo es de cuento y yo lo voy a hacer no solo de cuento, sino de película. Y es el pueblo en el que se inspiró la película. Lo hizo subir de nivel. Y nosotros, como veis, no hay mucha gente, pues ¿por qué? Porque hemos venido súper prontito. Primera hora de la mañana, está recién salido el sol y es lo que os recomendamos también a vosotros. Para que el pueblo sea solo vuestro. Viajeros Independientes, acabamos de entrar en lo que es una de las joyas que existen aquí en el pueblo y probablemente una de las iglesias más bonitas de toda la selva negra. Somos la iglesia de Santa María. Y hay que decir que esta iglesia es de origen románico y es súper, súper bonita. Es de ciclotecia de Viajeros Independientes. Después se construyó en estilo barroco y a finales del 1800 se reconstruyó entera. Y la verdad es que tiene unos frescos en la actualidad que son para quedarse con la boca abierta. O sea, es lo que más nos ha gustado de la iglesia, los frescos, porque son impresionantes y están muy bien conservados. Y le vamos a hacer un montón de tomas. Una curiosidad de viajeros independientes que hay en este pueblo, que no sabemos a qué se debe ni entendemos la significanidad, pero está súper curioso y muy guay. Y tenemos que compartirlo con vosotros. Y es que aquí las vacas tienen estilo. Eso es, Viajeros Independientes. Aquí encontramos varias estatuas de vacas y nos hemos parado justo en lo que es la vaca viajera. Porque ya veis que ahí está el colisio de Roma, la estatua de la libertad. Así que de verdad que si cuando vosotros venís aquí y lo veis también, compartidlo. Porque es que es un puntito que nos ha gustado mucho. Online, por favor. Vamos a buscar mis vacas, más vacas. Más vacas, queremos más vacas que acá. ¡Buuu! Ahora nos vamos de fiesta. No, pero sí que vamos a ver un museo sobre qué nos va a explicar del carnaval. Eso es. Mirad qué chula la pancarta que ya no he visto. La Rennmuseum Nigel Turma, algo así. Algo así para el estilo. Viajeros Independientes, os lo dejamos aquí el cartel detrás justo para que veáis cómo va. Y aquí vamos a encontrar un montón de exposiciones y máscaras muy peculiares. Sí, esperemos que no nos den mucho miedo porque si no nos toparemos los bocitos. Ya me encuentro viajeros en el interior del museo y hay que decir una cosa. Este no es un carnaval como estáis viendo típico, sino que es un carnaval más bien con estilo folclórico. Entonces aquí en el museo lo que nos explica es desde que se fabrican los comienzos y los inicios del carnaval hasta una curiosa figura que le ponen una cara que es horrorosa. Y además me da la sensación que esa es la idea, de que tiene que ser una cara realmente fea. Y nos enseñan pues cómo las tallan, porque también están hechas en madera y todo. Así que es un museo que os recomendamos que vengáis. Y además es un carnaval que tiene ya bastantes décadas de antigüedad. Otro atractivo viajeros independientes que hay aquí en este pueblito. Y es que son sus dos torres medievales súper altotas y súper bonitas que tiene. Pensad que son torres que se han mantenido ahí a lo largo de después de las guerras y después de todo. Eso es, tiene tres calles el pueblo por las que entrar hasta llegar a la plaza principal. Y dos de esas calles tienen torres muy diferentes entre ellas y a cual más bonita. Sí, a mí me gustan las dos. Viajeros, ya se acabó todo este día fantástico aquí en este pueblo. Nos ha gustado muchísimo. Hemos pasado una mañana tremenda en Jenjenback. ¿Tienen que entrar al museo? Sí. ¿Y tienen que entrar a la iglesia? Sí. Son dos imprescindibles, de verdad. Algún museo hay más y algún lugar más para visitar, pero nosotros hemos escogido estos que para nosotros son los mejores. Sí, son los... y las vacas. Tenéis que tomar un sonido poquito con las vacas. Porque son la hostia hablando claro. Así que dejar esos likes a tope como siempre, compartir esto y comentar lo que queráis. ¿Qué tienen que comentar? Que les haya encantado. Sí, que les haya gustado mucho el vídeo. Ah, qué perros tan chulos, ¿por qué es el más bonito de la selva negra? Y que os suscribáis también a los nuevos. Os mandamos abrazos a todos, viajeros independientes, y nos vemos en la próxima aventura. Adiós. Hasta la próxima. Hoy estamos en el sur de la región de Baden-Württemberg y vamos a conocer que el lago constanza. Y no hay mejor forma de conocer este lago que, como bien habéis leído en el título, visitar la isla de Mainau, creo que se llama, que es la isla de las flores. Y es que nos vamos a encontrar un montón de lugares floreados, menos floreados, acompañados de monumentos o esculturas seguramente en alguna ocasión. O sea que aquí, a los que les guste o la botánica, este es vuestro lugar.